El actual tenista número 2 del mundo, Novak Djokovic, anunció que de mutuo acuerdo dejará de ser entrenado por Marian Baida, así como del equipo que lo acompañaba, un hecho que pone punto final a una relación de trabajo de casi 11 años. El serbio señaló que su objetivo a corto plazo es recuperar la chispa ganadora en la pista otra vez, y para ello debe tomar medidas drásticas, lo que significa dar un cambio en su manera de prepararse. Djokovic, de 29 años, había iniciado el 2016 como líder en la clasificación, pero cedió su lugar en noviembre pasado al británico Andy Murray y desde entonces no ha podido regresar al sitio de honor. En lo que va del año, Novak no ha levantado un título de Masters 1000 y en el abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada fue eliminado en la segunda ronda. El relevo de Marian Baida como entrenador del tenista serbio aún no se ha dado a conocer.